¿Con qué te lavas la cara? Que siempre tan linda estás Me lavo con agua clara Y Dios pone lo demás ¿Con qué te lavas la cara? Que siempre tan linda estás Me lavo con agua clara Y Dios pone lo demás Deja mirarte mi cielo Que cuando te miro me siento feliz Déjame cielito mío Mirarte a la cara que es como un jardín Deja mirarte mi cielo Que cuando te miro Me siento feliz Déjame cielito mío Mirarte a la cara que es como un jardín Que miras con tus hojas Que siempre brillando están Mirando el sol me lo paso Y el sol los hace brillar Que miras con tus hojas Deja mirarte mi cielo Que siempre brillando están Mirando el sol me lo paso Y el sol los hace brillar Deja mirarte mi cielo Que cuando te miro Me siento feliz Déjame cielito mío Mirarte a la cara que es como un jardín Deja mirarte mi cielo Deja mirarte mi cielo Deja mirarte mi cielo Que cuando te miro Me siento feliz Déjame cielito mío Mirarte a la cara que es como un jardín Gracias por ver el video